El rock fue un puntapié certero en millones de nucas que lograron que las mentes se abrieran. A través de esa abertura hemos visto que en las mentes adentro existía solamente la nada. El rock fue un vehículo de alguna manera donde millones de jóvenes occidentales se volcaron hacia pensamientos orientales o pensamientos distintos. A lo que estábamos habituados. Muchos han seguido las enseñanzas de este gurú que ya vamos a ver ahora. Soy Baba, uno de los gurúes con más influencia en el rock y sus protagonistas. Soy Baba, un elegido cuya palabra ha guiado los caminos de muchas estrellas. ¡Suscríbete! 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 Paz es lo que trae al espíritu la sabia palabra de Soibaba, que como siempre nos regala otro de sus pensamientos. Cuando pipa no todo el espíritu se juega Ludomatique. El corchazo, el corchazo de la mierda. Así. ¡No! Para despedirnos, soy Baba, nos regala unos ejercicios de visualización de la luz para atraer la energía necesaria para nuestros anhelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!